Estamos en estos momentos a Cristian Zurita, el ex periodista investigativo. Él denunció hace más de un año el caso de peculado en FLOPEC, razón del juicio político contra el presidente Lazo. Buenos días, Cristian, bienvenido. Es un gusto, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Pido disculpas por no estar con el video encendido, pero me estoy trasladando de un punto a otro de la ciudad y la señal se cae. Cristian, ¿qué tal? Bueno, así pues como lo decía en la introducción, el caso de peculado en FLOPEC fue denunciado por usted hace más de un año. En su momento se resaltó la responsabilidad de Lazo por no haber acabado los contratos con Amazonas Tankers y Seis Andes. Además de esto, pareciera ahora que el juicio político contra el presidente Lazo se está desviando porque hay muchos asemblistas que están presentando otras pruebas que no son las aprobadas por la Corte Constitucional. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, Cristian? Bueno, son dos temas. El primero parte con las primeras investigaciones del caso FLOPEC, que en realidad son una extensión del caso Petrochina. No se puede entender la condición de FLOPEC y el intento de juicio político al presidente de la República si es que no se entiende el caso Petrochina. ¿Por qué? Porque en Petrochina se establece claramente en cada uno de los contratos firmados en lo que significa la preventa de crudo, la fórmula que establece el precio del crudo. Y ahí establece con claridad lo que significa el precio del crudo referencial que es el WTI, el West Texas Intermedium, más el castigo, más el flete. Y ese flete es el que justamente está en análisis dentro de lo que debería ser este proceso de juicio político que hasta ahora absolutamente a nadie yo he visto que ha tenido capacidad de explicar en dónde se encuentra el peculado. Cuando nosotros publicamos esto hace más de un año, nosotros no habíamos identificado una condición de peculado, hemos señalado que existe una condición de perjuicio contra el estadio, y que puede existir una responsabilidad directa e inmediata sobre aquellas autoridades que estaban al frente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, pero directamente no al presidente de la República. Al presidente de la República le llega esto por decisión y capacidad política de actuar, que en su momento no lo hizo y fue la gran crítica que recibió por parte nuestra al no haber tenido la voluntad política de acabar esos contratos. Ahora, dentro del proceso de juicio político que se está siguiendo contra el presidente de la República, lo único que sirve es la documentación que expone las relaciones que implican al tema de FLOPEC, no otros que la Corte Constitucional ha señalado que deben quedar fuera. Y pues ahí existe información que es predominante para entender el caso y que no se le ha incluido, como son los contratos con PetroChina, y como son el impropio informe sobre el caso PetroChina, que debió haber acogido la comisión y sobre todo los acusadores para establecer los perjuicios generados por esos contratos en su momento. Obviamente esto supera a la condición del presidente Guillermo Lazo, porque estos contratos nunca fueron firmados por él, ninguno, ninguno fue firmado por él, y la única responsabilidad política por la cual se le puede acusar es el hecho de haber omitido una decisión para haber evitado estos contratos maliciosos contra el Estado. Cristian, ahora, la Corte Constitucional menciona que hay un mínimo de credibilidad en la vinculación del presidente Lazo, que lo vinculan en este caso con el caso apoculado con el caso de FLOPEC. Sin embargo, ¿qué pasa con el contrato? El contrato sigue vigente actualmente. Sin embargo, los acusadores y la oposición señalan que la vigencia del contrato ha causado pérdidas para el país. Pero por otro lado, el gobierno mantiene y argumenta que no hay peculado y que en realidad hay ganancias para el Ecuador. No, en realidad no hay ganancias, eso es una falacia, porque lo que significa es sacar el dinero del bolsillo de Petroecuador y pasárselo a FLOPEC. Esa es la realidad, porque el FLOPEC está determinado en el contrato entre Petroecuador y Petrochina. Y eso es lo que justamente se debe analizar y nadie ha analizado. Y ahí tiene que haber unas condiciones de perjuicio por demás importantes. Entonces, ¿cómo entender este caso? Petroecuador le entrega a Petrochina un crudo a valores descontados, es decir, fuera del mercado, mucho menores. Y para valerse y tener mayores ganancias, tenía que constituir su propia flota de transporte de crudo al margen de lo que significaba la soberanía que le correspondía a FLOPEC. Por eso se constituye este consorcio llamado en primera instancia Andes Tankers, que luego en una nueva firma sí se convierte en Amazonas Tankers. Y luego aparece otro consorcio llamado Agoyantankers. Si se hubiese querido establecer una relación que establezca la responsabilidad del presidente dentro de Peculado, se le hubiesen acusado por las responsabilidades de lo que significa el caso Agoyantankers. Pero los otros contratos no han sido firmados por él. Entonces, ¿cómo se puede acusar a alguien de mantener un contrato que fue firmado en el pasado y que tiene cláusulas de condición internacional, cuando efectivamente primero se debería juzgar a quienes firmaron esos contratos? Y pasa por la responsabilidad de Rafael Correa y de Lenín Moreno. No puede existir un caso de juicio político contra el presidente de la República si es que de por medio no existe también una responsabilidad en contra de los dos expresidentes. Y ellos podrían señalar fácilmente, podrían dejar de lado esa supuesta responsabilidad porque dirían, bueno, sí, yo soy el ejecutivo, pero todos estos contratos pasan sobre todo por las decisiones, las decisiones del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas en su momento. Es decir, esto no llega al presidente ni a ninguno de los otros dos presidentes por más responsabilidad política que se les pueda achacar. Así que no es un tema fácil que la Asamblea pueda llevar adelante y tampoco parece que fue una decisión acertada de la Corte Constitucional de haber aceptado bajo las normas que usted muy bien ha señalado el juicio contra el presidente Lazo. Yo personalmente creo que sí existe una responsabilidad del actual gobierno en la incapacidad de tomar decisiones para terminar adecuadamente esos contratos y obtener mayores beneficios para el país, pero de ahí acusar directamente al presidente de la República como el responsable de ese peculado, es decir, que él es el beneficiario, dudo mucho. Cristian, ahora, el presidente de la República ha hecho hincapié, inclusive este fin de semana que veíamos durante una entrevista a un medio internacional mencionando en difundir con firmeza ante la Asamblea para dejar por sentado en el país que no hay fundamentos en este caso que le impute a responsabilidad política y que también no va a haber muerte cruzada. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, Cristian? Personalmente espero que no exista muerte cruzada, que sería el peor error que cometa el presidente de la República, porque él podría irse, sí, pero se queda con una serie de problemas de carácter judicial para enfrentar en el futuro, nos lleva a una vorágine electoral para buscar un presidente por prácticamente un año y llamar nuevamente a elecciones. Eso nos pone en una condición de vulnerabilidad muy grave, es decir, esta figura constitucional en realidad es muy atentatoria contra las condiciones democráticas del país y volveríamos a caer pues en lo que habíamos pasado a partir del año 96, 97. Creo que es el peor error que le puede suceder al país. ¿Qué le corresponde al presidente? El presidente tiene que armar un discurso y una narrativa por de más fuerte que tiene la capacidad y bajo ese discurso real puede coercionar con claridad a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad la capacidad de narrativa de la Asamblea Nacional es bajísima, es bajísima. Lo que pasa es que el presidente no se ha dado cuenta y por la propia ineficiencia de su gestión, tanto en lo que significan las líneas políticas como lo que significa la comunicación política dentro del régimen, pues son bajísimas, ¿sí? Si él en verdad tuviera un interés de salir avante podría hacerlo porque podría fácilmente torcer a una Asamblea incapaz de sostener un discurso coherente con respecto a este caso y a otros además, ¿sí? Y a otros además. Pero la prueba real, la prueba real, perdón que sea tan duro, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Es decir que un asambleísta, ¿sí? Que tiene como antecedentes ser empresaria de moteles, prácticamente ha puesto de rodillas al gobierno nacional. Cristian, lo que sí está claro es que la Asamblea Nacional no está acatando lo dispuesto por la Corte Constitucional porque no pueden desviar los argumentos por los cuales el presidente va al juicio político, no pueden decir de que por la baja popularidad del presidente, además de la insuibilidad a la que estamos viviendo, simplemente tiene que ser centrado esto bajo los argumentos especulados para el juicio político. Bueno, lo que evidencia es que la capacidad política de la Asamblea es de lo peor porque nos está poniendo en peores condiciones que la propia caída de Bucaram. A Bucaram se le votó por sus formas, ¿sí? No por su fondo. Y acá quieren hacer algo parecido pero pensando que se puede sacar al presidente por cuestiones de fondo cuando no existen, cuando no existen. Yo personalmente creo que no va a haber posibilidad de que la Asamblea pruebe el peculado y la responsabilidad y beneficio que el presidente pudo haber obtenido dentro de estos casos. Yo creo que le va a ser muy difícil probar esa condición y pues primero tendrá que establecer en realidad determinar cuál es el monto aproximado de perjuicio para el país y de ese monto aproximado de perjuicio cuánto es que se benefició el presidente de la República. Porque así se pone un peculado, pues. Pero lo más difícil que existe en términos de justicia penal es probar un peculado, ¿sí? Y parecería que fue una trampa puesta por la propia Corte Constitucional para ver si es que efectivamente la... La Asamblea. Para ver si es que efectivamente la Asamblea podía llevar a cabo. Y lo que nos está demostrando es que no puede. ¿Sí? Cuando debería sentarse en tratar de identificar en dónde se encuentra el peculado, pues lo que nosotros estamos observando es que está tratando de buscar otro tipo de pruebas relacionadas a otro tipo de temas que no son parte del proceso de juicio político. Cristian, hoy inician las comparecencias en el marco del juicio político contra el presidente. Los primeros en acudir a la Comisión de Fiscalización son Anderson Boscán, Luis Verdad Soto y Fabián Pozo. Cristian Zurita también estará más adelante convocado para la investigación dado que usted anunció hace más de un año el caso de peculado en FLPEC. No, yo no he sabido que yo vaya a estar pues llamado al proceso judicial. No tengo la menor, no conozco ese tema, pero de ser así yo no tengo miedo en ir a hablar sobre este tema y dejar algunas líneas más bien claras y establecidas de lo que significa, de lo que significó el entendimiento de este caso. Porque obviamente este caso yo no lo entiendo FLPEC, porque sí, sino que lo entiendo como una extensión del caso Petrochina, como efectivamente así nació el caso FLPEC, entendiendo qué es lo que pasa con los acuerdos de Petrochina. ¿Quién firmó los acuerdos de Petrochina? Rafael Correa. ¿Quién firmó los montos en que se debían establecerse establecerse la venta de la prevención, los valores de preventa del crudo? Sí, fue Petroecuador con autoridades de quién? Directamente relacionadas a autoridades que respondían a los intereses de Jorge Glass. Sí, entonces pasa por allí, pasa por allí. Entonces, si queremos ver el tema y la integralidad del caso, no podemos dejar pasar a Rafael Correa, a las autoridades de Petroecuador, entonces, que son los que negociaron la fórmula de venta del crudo, por donde es efectivamente donde pasa todo este tema. ¿Por qué? Porque en el precio final del crudo es donde se establece el valor del flete. ¿Y quién paga ese flete? Pues Amazonas Tankers. ¿Y quién forma parte de Amazonas Tankers de este consorcio? Flopec. ¿Sí? Christian, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido un placer, muchas gracias.